Hoy en Panamá Salvaje nos abrimos trocha desde aquí, este lugar magnífico, el segundo cuerpo de agua más grande de Panamá después de nuestro hermoso lago de Atún. Vamos a hacer un recorrido muy importante, pero quiero contarles primero un poco de esta historia. Este lago está en la parte occidental de la ciudad capital de Panamá. Este lago fue creado en 1976 y recibe su nombre gracias a un esclavo que formó parte de la revolución en la época colonial y en el siglo XVI. Vamos a abrirnos trocha, arrancamos en una lancha, llegamos a Pueblo Nuevo, ahí está ubicada la Cueva de Bayán. De ahí continuamos nuestra travesía y vamos a llegar hasta la comunidad Emberá de Majel. No te muevas de ahí porque arrancamos con Panamá Salvaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así arranca nuestra travesía por el lago Bayano, un lago muy importante porque alberga muchísima vida silvestre. Aquí podemos ver, cuando tú vienes en la lancha, garzas de distintos tipos, pelícanos que vienen de paso, cormoranes, peces importantes para la población como la tilapia. La tilapia ha formado parte del recurso monetario de muchas personas que viven en las rivieras del lago Bayano. El lago Bayano tiene aproximadamente 353 kilómetros cuadrados. Eso lo convierte, como les dije antes, en el segundo cuerpo de agua más grande de Panamá. A mis espaldas está la serranía de Majel. Esto es un parque, es un parque natural, una reserva de muchísima vida silvestre que hoy vamos a mostrarles por partes. Así que, continuamos, este es un viaje que tú tienes que venir a ver, este es un lugar que tienes que conocer y disfrutar. Puedes hacerlo en familia, con amistades o tú solito. Bueno chicos, hemos llegado ya a la comunidad de Pueblo Nuevo, una localidad que está a orillas del lago Bayano. Habieron unos moradores que vinieron a recibirme y me estuvieron comentando que ahora mismo están pasando por una problemática muy fuerte. El lago está muy bajo del lago, que tienen pocas lluvias. Bueno, quizás uno de los motivos que tiene esto así es la deforestación que se ha desatado a la estalia. Pero aún así es majestuoso porque en nuestra travesía hemos visto aves como el Cormorán, la Garza Morena, hay la pescadora, Martín Pescador y allá adentro de la cueva yo creo que vamos a ver algo así que seguimos chicos. La Garza Morena ¡Oh! ¡Qué delicia esta agua! Existen alrededor de 42 tipos de humedales. Entre ellos podemos mencionar los estuarinos, lacustres y los cársticos, que es lo que tengo yo a mi espalda. Cálsticos porque son cavernosos, sistema de cuevas y hay ríos subterráneos. El agua rompe la piedra como son piedras calizas, piedras de cal. Ellas lo que hacen es que van rompiendo el agua y se van haciendo un sistema de cavernas. Las cuevas de Bayano es una de ellas. Fuera de que también es un sitio turístico aquí en el área del Pueblo Nuevo. Dentro de esa cueva hay un ecosistema súper diverso porque podemos encontrar también desde cangrejas, serpientes que comen murciélagos hasta insectos y podemos encontrar algún tipo de salamandras o reptiles dentro de la cueva como los caimanes. Ustedes sabían que allá adentro hay un caimán y está totalmente adaptado a la oscuridad porque él tiene tanto tiempo ahí adentro que su visión se adapta al sistema oscuro de la cueva. Entonces, ahí él hace su vida y hace su supervivencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Osvaldo Jordán Ramos. Bienvenido a las cámaras de Panamá Salvaje. Biólogo, ecólogo, especialista en humedales, científico. ¡Oh! Mucha trayectoria, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar en estas cuevas de Bayano. Háblenme un poco sobre la importancia de este humedal dentro de esta zona. Estos son uno de los humedales más raros en Panamá, que son los humedales cárcicos, una ecología que realmente desconocemos de insectos, de peces, murciélagos, y por eso queremos que se logre su conservación y también se puede utilizar para turismo. Claro, sí. Es muy importante. Hoy en día, las cuevas de Bahía no son muy visitadas. Lo que el doctor me estaba comentando antes, hace un ratito, es que en Costa Rica creo que han hecho un estudio más a fondo sobre estos sistemas cavernosos que ellos tienen en su país. Han estudiado las ectalactitas, las ectalagmitas, que los que no saben qué significa este término, se le dice ectalactitas a esas formaciones rocosas llenas de cal, creo que son, ¿no? Porque son piedra caliza, que con el goteo, la cal que viene ahí va cayendo en este lugar y lo que va haciendo es que va haciéndose dura, o sea que va calcificando y se va haciendo más concreto y más concreto y va entonces agrandando su tamaño. Esas son ectalactitas y ectalagmitas. Es ahí. Las ectalactitas son de las que crecen de abajo hacia arriba y las ectalactitas de arriba hacia abajo. Así que son ese poco de chuzo que ven que siempre sale en las películas. Esos son para que la gente sepa un poquito más sobre la terminología. Doctor, y estos lugares son muy importantes, ¿ves? Para así promover el turismo científico. Así es. ¿Ok? Para que vengan, porque somos un país muy diverso y como somos un país muy diverso en ecología, fauna, flora, se presta para el estudio entonces. Así que tanto científicos como panameños, como gente extranjera o científicos extranjeros, pueden venir a visitar nuestro país, que eso es lo que están haciendo también la gente de Senacit. Un trabajo arduo y enorme, porque de verdad que Panamá es como quien dice un cofrecito lleno de oro. Pero hay muchísimas cosas que ustedes ni siquiera se imaginan que aquí existen. Un laboratorio natural todavía por descubrir y gracias a estas gestiones de Senacit que permiten ir explorando la ecología, incluso lo que es la hidrogeología de estos lugares y saber lo que tenemos en Panamá todavía no lo sabemos. Todavía hay mucho por delante. Yo creo que si le hicieran un estudio más a fondo a esta cueva, doctor, creo que habría grandes sorpresas. Un sistema mucho mayor de lo que nos imaginamos. Bueno, no sé que Senacit mande un par de científicos para acá porque yo también creo lo mismo. Exacto. Doctor, gracias. Continuamos con Panamá salvaje. ¡Hemos visto garza morena, pato cuervo o cormorán, martín pescador y la parte más buena yo creo que es esta porque estamos en una parte del lago para donde viene el río, el río Majé, que está lleno de cocodrilos. Aquí hay una cantidad de cocodrilos impresionante. Vamos a decirle a un productor que le pongo un par de tomadas. Miren qué impresionante e imponente se ve esta muralla de piedra. Increíble. Definitivamente ustedes tienen que venir acá y conocer este lugar. Está hermoso. Ustedes sabían que para acá, para el área del lago de Bayano, para acá, para estos lugares, una de las partes que ayudan a distintas familias a lucrar dinero es la extracción de madera. Pero acá lo hacen de una manera un poco diferente, digo yo. Acá vienen con buzos y buscan en el fondo del lago árboles maderables. Con un machete o alguien que sepa, me imagino de acá, sabe qué árbol puede ser maderable que está en el fondo del lago, con pollo y los saco, y así se extrae la madera del lago. Esta es una ave que se dedica a la cacería de peces y siempre la van a encontrar de esa manera, encima de tronquitos o en los barrancos de los ríos, esperando a que pasen las sardinas y ellos se lanzan desde arriba en picada y atrapan y regresan nuevamente a su posición. Y así pueden pasar horas, 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 esperando a su presa. Miren qué belleza, Martín Pescador, miren eso. Verlo en cacería es majestuoso. Miren el pecho, el color verde que tiene, un color verde como tú decías. Miren el pecho, el animal más hermoso. Ay Dios mío, qué susto, tenés que bajarse aquí, aquí hay unas pilas de lagarto muy grandes. Ay Dios mío, qué susto, tenés que bajarse aquí, aquí hay unas pilas de lagarto muy grandes. Bueno chicos, nos estamos acercando a la comunidad Emberá, que está por acá, por el río Majé. Miren qué cuadro más lindo. El hombre con su guayuco, la mujer con su parumo. Parte de las costumbres y tradición de ellos es vestir de esa manera. ¿Saben con qué se pintan? Se pintan con un fruto que se llama agua. Y la agua para ellos es una fruta sagrada. ¿Ven? Ya que sus ancestros la utilizaban tanto para la cacería, porque decían que al pintarse con las aguas tenían suerte, y los animales no los veían en el bosque y se hacían invisibles. Y también lo ven como parte de esa tradición mística que ellos tienen, que desde que los niños tienen dos meses o tres meses, ya los pintan completamente con agua. Porque dicen que las aguas, cuando la piel absorbe las aguas, los niños se vuelven fuertes. Tan fuertes que dentro de sus creencias dicen que si llegan a agarrar a alguien y a apretarlo, pueden llegar a un cambio. ¡Agui! Tuvimos que quitarme el micrófono y todo, porque la cosa se puso feo en el río. Yo estoy cansado de empujar, pero ve, yo no me voy a dejar, que estas muchachitas pueden como yo no voy a poder. ¿Qué pasa aquí? Esto es lo que es un programa salvaje. ¡Agui! ¡Gracias! ¿Vamos bien? Un momentito. Recuerden que cada vez que venimos a hacer turismo interno, siempre mantener las medidas o los parámetros de bioseguridad. Porque estas son gente que vive acá tan lejos. Traer una enfermedad podría ser catastrófica. Así que mascarilla, alcohol y sigamos haciendo turismo responsable, que es hermoso. Música ¡Guau! Miren esto, tengo un diente de megalodón en mis manos. Según estudios que han hecho, ya decretaron que son dientes de megalodón. Miren esto. Están en las rivieras del lago Bayana. Está comprobado científicamente que el megalodón sí existió, pero se extinguió hace millones de años. Eran tiburones gigantescos, que un diente llegaba a ser hasta el tamaño de la mano. Esto es un diente de megalodón. Y efectivamente es un diente de tiburón, porque el diente de tiburón tiene la misma forma, triangular hacia adelante, con punta. Y en el borde tiene estrías que ayudaban a desgarrar la carne en cada mordido. Música 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 Bueno chicos, vamos camino a la cascada ahorita, pero viene un tiempo de agua espantoso. Miren eso. Música La escalinata está bastante buena, ¿saben? Pero no está difícil, está divertido, está soportable. Vamos camino a una cascada, que supuestamente es hermosa. Así que yo quiero ver esa cascada. Llegamos. Wow. Bueno chicos, llegamos a estas escalinatas hermosas aquí, en medio de este bosque tan riquísimo. Y vamos a disfrutarlo, porque eso es mentira que yo voy a venir aquí y yo no me voy a dar un baño. Música Que delicia. Yo no voy a caminar para acá para no bañarme. Música Música Ustedes saben que sus bailes son dedicados a la naturaleza. Si a ellas les gusta una flor, le bailan el mono, el baile del mono, el baile de la cortuga, el baile del colibrí, etc. Para ellos la naturaleza y su entorno valen mucho y forma parte de sus vidas. Música Y lo delicioso de estos viajes es que además tú conoces gente buena como esta comunidad en Verá, gente de cultura y gente de muchísima tradición y creencia. Recuerda, acércate a la naturaleza, ámala, porque es para todos. Esto fue Panamá Salvaje.